El porte de pultera o dispositivos telemáticos para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento pues no está dando el resultado en muchas ocasiones que era esperable. Falla mucho cuando la distancia, el alejamiento que se pone, es inferior a 500 metros. A partir de 500 metros sí tiene un resultado óptimo, pero si la distancia que debe guardarse es inferior a 500 metros y en nuestra comunidad autónoma es muy frecuente órdenes de protección de menos de 500 metros por la dimensión de la población como tal, son pueblos pequeños, un ámbito rural y se pone menos distancia. En ese caso falla y un fallo muy continuado en algunas víctimas crea un estado de inquietud y de problema sin que se haya producido realmente el acercamiento. Bien, hemos pensado en varias posibilidades, varias fórmulas, muy limitado porque es una cuestión puramente técnica del control de dispositivos, pero sobre todo vamos a la información de la mujer. Creemos que en este caso las juezas de violencia sobre la mujer es mejor que informen a la víctima de la posibilidad de fallos y si así todos quieren que se le ponga ese dispositivo de control telemático. Contar más con ellas, con su voluntariedad, con su criterio y con su opinión, porque es un poco lo que podemos hacer para remediar ese tipo de cuestiones.